Los repelentes en pediatría se utilizan a partir de los dos meses de edad. Antes de los dos meses no se recomienda su uso. A partir de los dos meses y hasta los dos años, se recomienda el uso de repelentes con icaridina o picaridina. Y a partir de los dos años hasta los cuatro, repelentes que tengan DT, que es la diatiltoloamida, pero con concentraciones inferiores al 20%. A partir de los seis años, con concentraciones superiores al 25%. Por eso es importante leer el prospecto o el contenido o el principio activo que tiene el repelente a la hora de comprar. Con respecto a la duración de los repelentes, es decir, cada cuánto tiempo yo repongo el repelente, va a depender de la concentración que tenga el principio activo. Por ejemplo, con la icaridina, que son esos repelentes de color lila o que dicen kits, la duración es de alrededor de cuatro horas, o sea, cada cuatro horas debo reponer. En cambio, con los repelentes que tienen DT, en concentraciones inferiores al 15%, la duración es de una a dos horas, o sea, cada dos horas debo volver a colocar el repelente. En cambio, los que tienen concentraciones de DT superiores al 25%, se coloca cada seis horas, o sea, cada seis horas vuelvo a colocar el repelente. Hay que tener en cuenta que siempre lo debe colocar, en el caso de los niños pequeños, un adulto colocarse el repelente en las manos y de allí colocar al niño. Nos recomendamos el uso de repelentes de fabricación casera o naturales, porque no tienen ningún avance científico y su duración es muy corta, por ejemplo, la citronela, el agua de vainilla, vinagre, etc.